¿Cómo afecta a los negocios? Creo que estamos en un momento de cambio espectacular en el cual esta tecnología nueva habilita modelos de negocio y competencias que antes no existían. Es decir, a través de transformación digital, explotando la globalidad de la tecnología que tenemos, una casa rural en Cuenca puede competir con un 5 estrellas de Valencia, de Dubrovni o de China. Es decir, esa tecnología habilita modelos de competición en tu end. Ya no requieres presencia física para generar negocio en un país o en otro. Ahora puedes hacerlo de ese modo, remoto, apalancándote siempre en tecnologías. Más oportunidades. Con el análisis de datos, de imágenes, de vídeos, eres capaz de conocer y entender mucho mejor a tu cliente. De modo que el desarrollo de nuevos servicios va a ser mucho más adecuado a sus necesidades porque vas a poder ir comprobando su comportamiento en la relación con tu empresa. De modo que va a ser todo mucho más adecuado a sus necesidades, mucho más customer centric. Esa gestión tecnológica del deseo del cliente en términos de negocio la facilita la tecnología. ¿Qué cambio está suponiendo la transformación digital en los procesos de los CIOs y de los líderes de las tecnologías de la información? Gracias. La pregunta me gusta mucho. Algunos que todavía estamos ya peinando canas, recordaremos hace tiempo, dos décadas, que cuando la tecnología era de algún modo un mal necesario. Era muy difícil ver a un CIO en un comité de dirección. Siempre se reportaba financiero o operaciones. Era algo que teníamos que tener en las empresas, pero sin un valor muy claro más allá de un servicio central. Hoy la foto ha cambiado de modo radical. En mi opinión hay dos activos estratégicos claves en las compañías. Obviamente las personas, no hay duda de ello, que son las que dirigen todo. Y luego la tecnología. La tecnología es el activo cross estratégico de todas las empresas. De ahí que el CIO tenga un rol ahora absolutamente diferencial. Antes hemos pasado de sistemas de información y redes de telecomunicaciones a entornos complejos de TI que en tiempo real gestionan toda esa información de comportamiento del cliente que antes comentamos anteriormente. La pasan a analizar, le aplican algoritmos de machine learning o de deep learning, de inteligencia artificial, para tener un resultado concreto, claro y accurate, como dicen mis compañeros americanos, sobre el tipo de servicio que tu cliente está demandando en base a sus comportamientos. Todo ese entorno tecnológico que vive en un centro de datos, donde aquí tenemos las últimas novedades, lo dirige el CIO. Luego su papel es absolutamente determinante, tanto CIO como CTO en aquella compañía de telecomunicaciones. Tiene un riesgo, un reto añadido y es liderar la transformación de la compañía. Para ello no solo basta con cambiar tecnología, necesita de un sponsor sólido, un comité de dirección que ayude a que todos remenen a la misma dirección. Es decir, tecnología con el CIO, pero también recursos humanos, marketing, ventas, legal, ¿de acuerdo? De modo que haya una única estrategia de transformación digital a largo plazo, que el CIO ejecute conociendo la tecnología y poniéndola a disposición de su negocio. Ese es el gran reto del CIO y a tu pregunta, me parece obvio que su papel es realmente muy importante, muy importante. Y es crítico en ese momento. ¿Y cuáles son los principales retos y oportunidades de este proceso constante y creciente de la transformación digital cada vez más acelerada? Me gustaría, empezaré por los retos para acabar con las oportunidades creciendo, ¿verdad? Los retos es conseguir un plan estratégico global. Los retos es sostener el apoyo de un stakeholder en el nivel necesario. Los retos son acompañar un cambio tecnológico con un cambio cultural, con una evolución de la empresa, de su cultura, de sus skills, de sus trabajadores. Para estar todos alineados con el nuevo futuro entorno de negocio que estará soportado por un cambio tecnológico que es el que estamos ahora realizando. ¿Oportunidades? Todas. Una vez que esta mañana presentaba iniciativas globales, reales, de detección de tiburones de modo remoto a través de drones que en tiempo real son analizados en un centro de datos y enviado en segundos a la playa la señal de alerta porque ha reconocido la imagen abajo en el agua de que esa sombra es un tiburón y no es una raya o no es otro animal. Y de ese modo alerta en tiempo real a los bañistas, como ese tiene mil, los que quieras, límites, tu imaginación. Cada compañía tiene una industria, tiene un sector, tiene una estrategia. Conociendo que ahora ya podemos disponer de tecnología virtualizada. Nos permite crecer on demand, según necesidades que tengamos, con pago por uso, muy flexible, en subir y bajar. Y que nos permite una trazabilidad end to end de cliente en nuestras infraestructuras, en nuestros sistemas, en nuestra empresa. Esa trazabilidad end to end nos va a permitir entenderle mejor, comprenderle mejor y ser capaz de desarrollar servicios que necesita esa trazabilidad, ese movimiento en nuestra empresa. Si ahora somos capaces ya, con modelos de deep learning sobre data lakes, opositoria de datos, inteligencia artificial, de analizar y crear patrones de comportamiento con cientos de variables, con miles de variables, lo que antes no era posible, las posibilidades son ilimitadas. Es que cada compañía decida en su estrategia qué tipo de servicios quiere tener de aquí a dos años, analizar qué tecnología tiene hoy y cuál necesitará y empezar a diseñar qué algoritmos son los adecuados para tratar la información y las variables necesarias para obtener como salida, de algún modo, de ese modelo tecnológico, la lista o el modelaje de servicios adecuado al cliente, a su necesidad y a la estrategia de la empresa. Es decir, oportunidades, en mi opinión, todas. Sinceramente, creo que estamos viviendo el momento más brutal de cambio en el mundo de la tecnología y la sociedad. ¿De acuerdo? Todos estos cambios digitales tienen impacto directo en las personas. Les ayuda a crecer, les ayuda a competir, competir en otros mercados, a ser capaces de liderar una tecnología inteligente, a ser capaces de maravillas que antes no hacíamos. Luego, en mi punto de vista, oportunidades todas. Tan solo disfrutar de la tecnología, emplearla y transformarnos con ella. Cojamos los skills que necesitamos tener para sacar lo mejor de ella. Está ahí para ayudarnos, no al revés.